Más Capaz involucra hartas acciones. La acción que estamos haciendo, digamos, es el tema de proyectos productivos pedagógicos y enfocados como iniciativa ambiental. En total, en los tres municipios del sur, son 24 iniciativas que marca este proyecto. Los que más sobresalen en estas 24 iniciativas son abonos orgánicos, huertas y viveros, porque van enfocados al tema ambiental y usted puede integrarlos con las diferentes áreas del conocimiento. Por eso se llama proyectos productivos pedagógicos. Entonces, usted ahí en la huerta puede integrar la matemática, puede integrar la biología, lo social. Bueno, lo mejor del proyecto Más Capaz es el conocimiento que le queda a esos jóvenes que se puede multiplicar. Lo que resalto y que he notado que el proyecto Más Capaz tiene es que busca la sostenibilidad y sustentabilidad de la iniciativa, para que no se quede ahí, sino que sea sustentable a través del tiempo. Más Capaz